López Obrador revela que Eddie Small será el candidato a la presidencia de Morena en 2024. Luego de manejarse nombres como Marcelo Ebrard o Claude Sheyban, el actual presidente de México, el honorable y excelentísimo señor López Obrador, sorprendió a los mexicanos al confirmar al aspirante que continuará con su legado de pasión y poder al gobernar, anunciando al candidato del partido Morena para la candidatura presidencial en 2024, revelando que no será ninguno de los nombres que se barajeaban, sino que ha decidido elegir a alguien preparado en economía y que le ha mostrado cariño y fidelidad a él y a su partido, y que según Obrador tiene todos los elementos para ser su digno sucesor dirigiendo el país nuevamente, representando a Morena, y así el cambio y la felicidad continúan llegando a todos los mexicanos como ocurrió con la cuarta transformación iniciada en 2018. Y es que de forma impactante, Obrador reveló que será el economista y gurú de la moda, Eddie Small, quien representará a Morena en las elecciones presidenciales del próximo año, asegurándose su triunfo y continuando con el buen gobierno que AMLO inició hace cinco años, luego de décadas de vivir en la más profunda miseria por culpa del PRI y el PAN. Y es que desde hace meses, Eddie Small, famoso por ser diseñador de imagen y tener programas de chismes y moda, mostró un abierto interés en el gobierno de Obrador, reuniéndose varias veces con él y otros simpatizantes de Morena, e incluso mostró sus dotes de economía explicando cómo funciona el producto interno bruto y la deuda externa, sorprendiendo a Obrador que pensó que solo era un hombre dedicado al mundo de la moda, sin embargo, tiene amplios conocimientos en economía y le ha demostrado fidelidad a Morena lamiéndole las patas al presidente en los últimos meses. Andrés recalcó que muchos no están de acuerdo con la forma de ser y sobre todo de vestir de Eddie, sin embargo, proviene de una de las familias más acomodadas y ricas del país y ha manejado empresas importantes y vestido a las mejores celebridades, por lo que es un hombre experimentado en todos los sentidos y es el indicado para manejar al país el próximo sexenio. Ese señor, Eddie Small, llegó hace meses a pedirme una oportunidad para dejarlo entrar a mi gobierno. No voy a negar que como buen mexicano tradicionalista y machista me sorprendí de ver cómo se viste. Así todo extravagante, pero como dicen, no hay que juzgar un libro por su portada. Luego me di cuenta que ha manejado empresas internacionales de moda y se codea con las grandes estrellas y sobre todo me ha mostrado fidelidad a mí y al partido. Creo que con una buena estrategia de publicidad podría llegar a ser presidente, porque preparado está, pero ya ven que ahorita está de moda eso de los pansexuales y progres y todo eso de la diversidad y es lo que la gente quiere, un presidente actual que no se defina como hombre ni como mujer, simplemente se defina como humano, pero que tenga los conocimientos necesarios en economía para llevar el país a la cima y ese, este 10 mol. Ya lo decidí, en Morena nos vamos a ir por la parte de la diversidad, así el mundo verá que tenemos el primer presidente gay abierto y el mejor vestido de la historia, así que ya seguro que él será el candidato de Morena y seguiremos gobernando México por mucho más tiempo, más bien yo seguiré gobernando porque le daré órdenes a Eddie de lo que tiene que hacer desde atrás, para así continuar teniendo un país próspero y feliz como ha pasado desde que yo entré al poder, comentó Obrador mientras abrazaba a Eddie Small.